Buenas tardes Alfonso, bien pues estamos viendo que tienes estas nuevas unidades de protección civil aquí en la base de la jarretadera, platícanos que tipo de unidades son. Mira son dos camiones motobombas, los cuales tienen una capacidad aproximada de 4 mil litros de agua los mismos vienen completamente equipados, cada uno de ellos cuenta con 12 equipos hidráulicos de rescate lo que son las famosas quijadas de la vida, completamente nuevo, realmente fue una excelente donación para Bahía de Banderas una donación que viene a fortalecer los servicios de emergencia en Bahía de Banderas además de estos dos camiones de bomberos, también recibimos 70 equipos de bomberos completamente nuevos también como son, estamos hablando de que son cascos, pantaloneras, chaquetones y botas entonces son 70 equipos, esplaca de bomberos que vienen también a ayudar al personal de protección civil con su seguridad cabe recordar que esta es la tercera donación que hemos recibido en un año exactamente en un año de gobierno, de gestiones para la dirección de protección civil en la primera donación fueron dos ambulancias y un camión de bomberos en la segunda donación fue puro equipo de bomberos y herramientas y en esta tercera donación son dos camiones más de bomberos y mucho más equipo como te lo acabo de decir, los 70 equipos de bomberos entonces realmente nos estamos equipando y estamos listos para combatir las emergencias en Bahía de Banderas muchas gracias Alfonso bien, pues son las nuevas unidades que se reciben aquí para Bahía de Banderas con lo que ya cuentan con tres bases de protección civil más esta base central en la Jarretadera para Bahía de Banderas para Bahía Televisión y Nayarit en línea, Carlos Hernández